En el caso específico de los niños, primero el niño en su seguimiento normal, tú lo mides, el niño pequeño en su primer año lo mide, la talla a ver si va creciendo, le mide la circunferencia, el perímetro cefálico, es decir, el cerebro va creciendo bien, lo pesa, le cambia la alimentación, chequea sus vacunas. Es un seguimiento del niño sano, muy importante, que sea descuidado, sea descuidado y específicamente en el aspecto de vacunación y llamamos la atención para que los centros públicos y privados abran sus puertas tomando las medidas que tengan que tomar y no dejar que el niño no llene su programa establecido, estandarizado de vacunas. Es muy importante, ¿por qué? Porque en otros países y en el nuestro propio están reapareciendo y pueden reaparecer enfermedades que estaban muy bien controladas, por ejemplo.